Como espuma que inerte lleva el caudanoso río Flor de asaña, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarme, hallar pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras Tu mirada la más amarga desesperación Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas penas Y que tan solo tenga ahora serena tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida llena de amor Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida A la alborada de una nueva vida llena de amor No hay ninguna sorpresa, señoras y señores Es solamente un número muy querido de nosotros y de ustedes también La canción mexicana de Esperoni Cortázar